El alma maestra del chavismo, del castro-chavismo, el disimulo, la mentira. Y jugar con los sentimientos y valores tan hacendrados en los venezolanos. Que habían quedado, toda esa prédica democrática que había quedado y que algún amigo mío me dijo una vez, me dijo, es que hay una cultura democrática en Venezuela. Y efectivamente había una cultura democrática, porque todavía esa cultura democrática está presente. Entonces, a eso se enfrentó, no había manera de enfrentar, sino mediante el disimulo, ese juego del que se ha valido, se valió el chavismo, y que con una buena asesoría de los castros, tuvo mucho éxito. No queremos cerrar el tráfico solamente para prevenir algo que es una cosa, un incidente único. Lo cierto es que...